Quiero compartir con ustedes este video de lo que sucedió este fin de semana en el aeropuerto internacional de Miami. Yo creo que a veces las personas están perdiendo la cabeza, ¿no? Y sobre todas las cosas, en un lugar tan importante como es la terminal de un aeropuerto después de haber pasado seguridad. Miren esto. Es increíble que hoy, 2021, estas cosas sucedan. Estamos viendo cómo nuestra sociedad se está destruyendo por personas como esta. Personas como esta que no tienen el más decoro de tener un poco de respeto hacia los demás. Yo creo que tenemos que levantar nuestra voz para poderle enseñar un poco más a nuestros hijos el respeto y sobre todas las cosas crear una mejor sociedad. Saque sus propias conclusiones.